¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de un canal, les traemos el avance del próximo domingo donde pues alguien va a quedar fuera, Luis, Horacio, Tavo, ¿quién será? porque se habla de una sorpresa con respecto a Tavo que pudo haber quedado fuera vamos a verlo más adelante y también ¿qué pasa con Javier? ¿saldrá de los circuitos o no saldrá? es decir, por algunos días, por algún tiempo ya veremos qué se comenta al respecto, cada vez estamos más cerca ya de la semana final nos acercamos cada vez a conocer quién será la campeona y campeón por parte de hombres y mujeres y pues bueno, se habla de que por las mujeres las famosas tienen mayores posibilidades y por los hombres los contendientes debido a la cantidad de atletas que han clasificado entre los mejores ocho que ya hemos hablado en algún video anterior así que vamos a ver y analizar qué pasó en este juego por la ventaja dominical tabla de efectividad, domingo de la permanencia ¿qué pasa con Diana? ¿qué pasa con Javier? ¿qué pasa con Tavo? vamos a ir analizando algunas situaciones bueno, aquí vemos ni más ni menos que a Javier y a Natalia hablan acerca de pues del buen rendimiento y de la buena actitud que tiene Javier ya a estas alturas de la competencia de alguna manera Natalia dice que lo ve pues con muchos ánimos y con muchas energías ya de cara a ni más ni menos que a los últimos días, a las últimas semanas hablan también de las cualidades de los atletas que hay en el equipo de los famosos hablan que al ser todos distintos y tener grandes cualidades bueno, eso los ha complementado muy bien para obtener victorias importantes en los circuitos ya sea en equipo o individual por su parte en el equipo de los contendientes Tavo y Kelvin hablan acerca de que pues cada vez ya se acerca la parte más individual ya cada quien tiene que ver pues por su situación ahí en la competencia ellos hablan de que pues por ejemplo con las medallas ya fue el beneficio económico y la medalla como tal y ellos lo entienden como que pues ya la situación es más por ver individualmente que por equipo así que bueno, pasando ya a la ceremonia vemos aquí que está pues en el circuito de mar y tierra famosos y contendientes por parte del equipo de los famosos bueno, ellos han tenido una borracha ganadora importante les ha ido sumamente bien estamos viendo una especie de reedición de algún momento de la temporada donde los famosos se llevaban la mayor parte de los beneficios que es lo que ha ocurrido en esta semana así que pues bueno, por parte del equipo azul Wilmary estaría ya de regreso a la competencia después de que la vimos salir bueno, hoy ya estuvo de regreso sumó puntos ahí en su equipo pero pues bueno, no tuvo uno de sus mejores días pero lo importante es que está de regreso y va a poder continuar en la competencia así que sería viernes de la ventaja dominical Norma Palafox pues está dispuesta a darlo todo por ser la ganadora bueno, la ventaja dominical eran ya sea un punto más durante todo el juego bueno, eso tendría que ser así otro sería un proyectil y congelar a un atleta del equipo que no ganara durante todo el circuito es decir, no solo la primera ronda sino los beneficios serían para todas las rondas así que así iniciaríamos y bueno, juego por la ventaja dominical vemos aquí a Tabo que fue el primero en participar ahí con Jacobo y Tabo Octavio tuvo una victoria se habla que su salida es sorpresiva porque bueno, él tiene mayor experiencia de una temporada anterior él entró desde la semana número uno y parece que Horacio lo ha dejado fuera de la competencia ya lo hemos hablado anteriormente pero parece que esa situación se confirma así que por eso es sorpresivo lo de Tabo, mayor experiencia estuvo desde la semana uno pero su rendimiento fue irregular a lo largo de la temporada no solo en los últimos días como se comentan en algunos lados en las redes sino su rendimiento fue irregular a lo largo de la temporada así que, pues bueno aquí vemos el circuito uno a uno vemos aquí a Luis que pues bueno, se dice que él es quien va a quedar pronto fuera de la competencia en general los refuerzos pues se van a ir pronto los últimos refuerzos aquí vemos a Diana que lo hizo bien pero también se habla que quedará fuera pronto de la competencia así que, pues parece que esa situación que se comenta en las redes hay comentarios al respecto de que los refuerzos únicamente vinieron para que la temporada se alargara un poco más son muchos comentarios que van en ese sentido lo que nosotros podemos decir es que lo hicieron sumamente bien fue poco tiempo de adaptación y realmente sumaron puntos importantes para su causa y para su equipo ya veremos si los vemos en alguna temporada posterior o ha sido su única participación Jacobo está teniendo también un gran desempeño con su equipo de forma individual aunque se habla de la posibilidad de que él haya quedado fuera de los ocho finalistas de los cuatro hombres porque se habla que podría estar ahí como finalistas ya lo hemos hablado pero lo recordamos un poco a Kelvin a Horacio a Andoni y a Javier estando Jacobo fuera de la competencia y por parte de las mujeres bueno se habla de Natalia de Viviana de Norma Palafox y únicamente Ana María Parra por parte de los contendientes así así se dicen que van los atletas bueno ya iremos viendo cómo van las cosas ya lo hemos hablado en un video anterior aquí reafirmamos esa situación que se comenta bueno así que así va avanzando juego por la ventaja 6 a 6 el marcador fue un juego pues interesante relativamente parejo porque pues bueno los contendientes hasta ahí fue la situación de sumar los los puntos ya que los famosos tuvieron pues un mejor desempeño y aquí vamos el marcador 9 a 6 Dave lo hizo sumamente bien que también se habla de que Dave va a salir pronto de la competencia y dicen que más que porque Horacio le ganara digamos ahí en un juego complicado un juego parejo dicen que Dave se deja ganar pero pues vamos a ponerlo así es una especulación porque pues ya veremos realmente que pasa en ese episodio había que esperar así que pues bueno vemos el marcador 9 a 6 está Will Mary y Diana y Diana tuvo un incidente ahí en el en el circuito las atletas se apoyaron como lo hemos visto en otras temporadas pero finalmente Diana lo hizo mejor y obtuvo la victoria con un marcador de 10 a 6 y de esa manera estaríamos viendo a los famosos en las estrellas en el juego de las estrellas Diana sería la vocera de elegir la estrella eligió la la número 1 y se llevaron el beneficio de congelar a un atleta durante toda la ronda el próximo domingo y si con eso pasamos al avance del próximo domingo donde pues se habla de que podría estar fuera Kelvin o Andoni ya veremos finalmente que es lo que ocurre pero lo que es un hecho de acuerdo a lo que se comenta y así se dice es que los famosos van a obtener la victoria es decir los azules nuevamente después de la salida de Génesis pues bueno vamos a ver la salida de Luis Carpizo de la competencia así así las cosas Luis tuvo poco tiempo lo hizo bien ella en una situación muy complicada la competencia estaba muy avanzada y bueno trató de adaptarse pero les faltó tiempo a los refuerzos porque también Diana se dice que sería la próxima en salir de la competencia ya sea después de la salida de Mirna o antes de la de Mirna pero por ahí debe estar la salida de Diana para después ver la salida de Deysapel así las cosas Javier también tuvo alguna situación complicada ya veremos si sale de la competencia o no si sale por algunos días no que se va a ir de la competencia o bien no ocurre nada y continúa en el circuito después de una situación muy fuerte que pasó ahí con Javier esperemos que se encuentre bien así que pues este domingo se habla de que Luis queda fuera Tavo ha quedado fuera de los finalistas y pues bueno así van las cosas en la temporada así que famosos ganarían despidirían a Luis la versión que más corre es que Horacio le gana a Luis Carpizo es la que corre con mucha mayor reiteración porque también se cura la de que Tavo es quien deja fuera a Luis así que pues bueno ya veremos si finalmente es Horacio Horacio Tavo quien deja fuera a Luis la que más circula es que es Horacio quien deja fuera a Luis esperemos que Javier se encuentre bien y ya hemos hablado de por qué sorpresivo de que Tavo haya quedado fuera no dejen de comentar si se olviden al canal hasta el próximo video